Quisiera hacerte feliz Abrazándome a tu querer Vivir contigo mujer Sin pensar no más en tu amor Y si un día te cansas Y el cariño se va Quiero que me te ríes Si me sientes llorar Quiereme Quiereme Tú eres para mí Toda mi loción Quisiera hacerte feliz Abrazándome a tu querer Vivir contigo mujer Sin pensar no más en tu amor Y si un día te cansas Y el cariño se va Quiero que no te rías Si me sientes llorar Quiereme 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 Tú eres para mí Toda Mi ilusión Quiereme 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 Quiereme